El sector salud de Tlaxcala informó sobre el fallecimiento de un paciente del IMSS por síndrome de Guillain-Barré. Hasta el momento suman dos muertos por la enfermedad. En compañía de su familia y algunos de sus caballos, la activista Elena Larrea fue velada en Coacolandia. Sus restos fueron llevados a un nicho en la Ciudad de México. Al menos 10 cuerpos fueron encontrados al interior de un vehículo en el municipio de Pesquería Nuevo León. Aún no se ha informado sobre la identidad de las víctimas. El Departamento de Justicia de Estados Unidos interpuso una demanda contra Apple por presuntamente usar sus iPhones y productos para perjudicar a rivales más pequeños. El dios Kukulcán de los mayas realizó su descenso por la pirámide del castillo en Chichen Itza. El reflejo de su sombra marca el inicio del equinoccio de primavera. Consulta estas y otras noticias en www.unotv.com